muy buenas a todos chicos como estáis bienvenidos una vez más aquí un nuevo vídeo de antemano os pido muy rápido que suscribiros en el canal mucha gente que visualiza no suscribiros por favor es gratis compartir este vídeo al amigo que tiene que saber eso vale vamos a hablar en el vídeo de hoy sobre pues bastante cositas interesantes que principalmente la gente que no tiene un personal trainer personal junto en el gimnasio tiene que saber vale cuántas series tienen que hacer semanalmente para que el músculo crezca cuántos ejercicios en fin calentamiento vamos a hablar de todo esto en este vídeo vale y de antemano antes de empezar a hablar de eso me gustaría invitaros para que me sigues a redes sociales como el instagram donde publico contenido diariamente vale arroba kelvin cgabriel arroba kcg consultorías vale aquí tenéis pues vamos al vídeo bueno por la primera pregunta aquí que he dejado la cajita de preguntas del otro día lo hice y me preguntaron es cómo hacer el calentamiento cuando llegó a una sala de musculación vamos a ello bueno calentamiento por favor vale mucha atención para hacer calentamiento y una musculación tenéis que ir en el primer ejercicio que vayáis a ejecutar en el gimnasio vale en por ejemplo si una chica va a hacer la abductora de abrir pues no tiene que correr en la cinta ni bicicleta ni leches ni hostias vale y ni un chico igual si va a hacer pecho pues no tiene que salir corriendo en la bicicleta o cinta o cansar de ahí ahórrate esas energías y ve al primer ejercicio y realizáis el calentamiento en la propia máquina del ejercicio vale hacéis por ejemplo hay dos series de calentamiento con carga baja de acuerdo y eso es todo vale sin más tenéis que calentar el músculo no el cuerpo de acuerdo un calentamiento que si vais a la cinta o al bicicleta está bien si vivís en un lugar muy frío demasiado como noruega yo que sé no al norte de europa inglaterra en fin entonces está muy frío está guay un poquito cinco minutitos bien y luego vais a la al aparato de el ejercicio inicial vale entonces un error muy frecuente que la gente comete es hacer mucho cardio antes de entrenar la musculación ahorrate energía en el cardio déjalo para después siempre vale si tu idea es perder grasa ganar masa muscular y ganar músculo donde forma evidente vale entonces ahora tener energía del cardio y hazlo después de la musculación de esta manera una vez que hagáis dos series ahí de calentamiento por ejemplo con carga baja hacéis un par de series más vale dos series lo que se llama de aproximaciones en inglés es conocida como fidel ser vale aumentéis un poquito más la carga seis otras dos series de aproximaciones entre 15 repeticiones por ahí vale y y después de haber hecho esas dos de aproximaciones la siguiente es cuando haréis las cinco de 10 o cuatro de 15 o la que sea vale la que vuestro personal trainer o monitor os marque vale entonces eso es la primera pregunta segunda pregunta cómo calcular la intensidad de un ejercicio no como aumentar la intensidad bueno lo que tenéis que saber que la intensidad en la musculación es carga vale también entonces tenéis que pensar lo siguiente si la intensidad en la musculación es carga lo que tenéis que hacer si vuestro monitor os pone para hacer cinco de diez es que tenéis que pensar coño no tengo que hacer antes de hacer esas series de working set que las son las series efectivas la top set también se llaman así antes de eso tenéis que saber que tenéis que hacer dos de calentamiento una a dos de calentamiento un par de ellas más de reconocimiento de carga y luego hacer esas vale entonces y una vez que lleguéis a esas cuatro o cinco de diez son la que sea la que os marque es donde tenéis que meter la intensidad es decir meter carga hostia meter peso sin miedo vale para que falleis ahí en un rango muy bueno de 8 a 12 repeticiones de hecho esa es una pregunta que me hicieron aquí también no un chico cuál es el rango de repeticiones adecuado para la hipertrofia no puede decir una cosa muy importante mire estudios apuntan que 8 a 12 repeticiones es un rango muy bueno para la hipertrofia os voy a explicar el por qué por ejemplo el culturismo o la física culturismo significa pues moldear el cuerpo no culturismo como que le llamar no entonces es como escupir el cuerpo no y no siempre por increíble que parezca no siempre más carga es mejor vale existen desde determinados músculos que tú consigues una mejor conexión neuromotora con el músculo la conexión famosa mente músculo utilizando cargas más bajas y apretando más más contracciones vale entonces respondiendo a esta pregunta entonces contestando de una vez por toda esta pregunta el rango de repeticiones 8 a 12 porque no como os dije date cuenta que los powerlifting hace con una carga altísima una rm no y fijaros que al mejor hace peso muerto o algo de pecho con una carga exagerada o sea con una carga que quizás muchas muchos culturistas no son capaces no porque ellos entrenan su cuerpo para hacer fuerza entonces una rm pero si busca estéticas tiene que trabajar con un rango de repeticiones más altas vale y tampoco llegar a una carga 95 100 por ciento de una rm vale una rm para que no sepa es repetición máxima de acuerdo entonces resumiendo busca una carga adecuada en las series efectivas de trabajo en el gimnasio que puedas fallar entre 8 a 12 repeticiones vale si hace 65 está muy alta baja la carga inmediatamente a no sé que hagas una cluster set ya explicaré en otro vídeo vale eso y bueno y si hacéis más de 12 15 repeticiones pues la carga está muy fácil aumenta la carga hostia vale bueno otra pregunta cuántos ejercicios son necesarios para a hipertrofia es decir para que el músculo crezca no bueno voy a mejorar esa pregunta vale cuántos series semanales es necesario para que el músculo crezca la pregunta es más fácil hacer más de lo que vienes haciendo con otras palabras me explico una persona iniciante cuando inicia en el gimnasio pasa a ser sedentario en el gimnasio a lo mejor viene de fútbol de natación de otro gimnasio pero en este en este de en este deporte que es musculación que es total anaeróbico vale pasa a ser sedentario porque de no estar entrenando musculación a pasar a entrenar antes era sedentario en ese deporte no hacía este deporte con lo cual con poquitas series semanales quizás 15 series semanales serían suficientes vale y ahí va de la persona pensar qué ejercicios hacer vale 15 semanales por ejemplo si la persona iniciante por ejemplo suponemos que entrenan tres veces la semana no lunes miércoles viernes por ejemplo vale entonces lunes por ejemplo un chico no lo que me preguntó esta pregunta es un chaval un chico pues haría lunes pecho hombro tríceps por ejemplo miércoles pues pierna completa vale por decir y viernes espalda y brazo vale bici tríceps entonces espalda bici perdón tríceps como quiera en fin no lo que digo sería lo siguiente o esa persona puede elegir tres ejercicios no y después hacer el calentamiento hacer con tres ejercicios hacer cinco series con de x repeticiones con con cada uno de esos ejercicios vale por ejemplo tres ejercicios o decir 15 series semanales aunque seguramente a el monitor pase más no pero es mejor hacer 15 series semanales efectivas bien hechas por ejemplo antes que hacer varios ejercicios ejercicios que no sienta lo que estás haciendo me explico vale o empecemos suponemos que el monitor le pase pues digamos 20 series no en un día vale bueno recordando que la persona va a hacer pecho y hombro y tríceps entonces si hace pues 20 series quizás esté más de una hora quizás solo con este músculo no entonces la mayoría como son iniciantes quieren estar solo una hora en el gimnasio yo recomendaría hacer 12 a 15 series para empezar vale ahora viene lo bueno que pasa que cuando tienes ya un nivel más avanzado que esas 15 series no te van a valer ya tienes que aumentar las series vale entonces pasamos ya un nivel intermediario no y el chico le gustó el rollo le va creciendo el pecho tal entonces pasa a ir cuatro a cinco veces por semana al gimnasio vale ahí viene lo bueno que después de tres cuatro cinco meses por ejemplo de tres meses yendo tres veces por semana quiere ir cuatro o cinco días a la semana entonces suponemos que este chaval pues hace pecho el lunes y el jueves vale entonces de las 15 series semanales la persona va a ser solo en un día vale con lo cual el jueves va a hacer otras 10 a 15 series que ya serían 30 series no sé si me explico si me entendéis vale pero es así resumiendo eso con cualquier músculo vale el resumen de todo eso os quiero decir que al principio cuando sois muy iniciante lo sencillo lo básico un poco funciona a medida que vais subiendo de nivel lo que hay que hacer es aumentar las series semanales también vale series semanales perdón vale y otro cosa muy importante también es la intensidad la carga no obviamente este chico que empezó haciendo ahí en el principio 15 series semanales si pasa a hacer 30 con la misma carga habrá por supuesto una una buena respuesta en el físico de acuerdo pero qué pasa si ese mismo chico en vez de coger una carga más bajita coge una carga más alta pues quizás no haya necesidad de hacer 30 series sino 20 o 25 me explico porque otra pregunta también cuál ejercicios elegir en los músculos que quiero mejorar no yo digo los simples y recto vale que tenéis que elegir los ejercicios que consigues conseguir sentir el músculo que estás entrenando vale bueno otra pregunta cuál ejercicios elegir en el gimnasio bueno también os vuelvo a repetir no cuál ejercicio elegir es algo muy personal vale porque estando por un tema de individualidad quizás la persona tenga una escoliosis no puede hacer un ejercicio u otro quizás la persona no consiga ejecutar una buena movimiento buena amplitud entonces yo recomiendo casi siempre que empiecen en máquinas vale máquinas que te sientas ahí pum empuja pecho y ya está no mejor eso antes que cogerte una barra llenar de peso y y hacerte daño no de llenarse dios quiero que nunca suceda eso pero es mejor optar por máquinas vale de preferencia que consigas sentir el músculo que estáis trabajando de acuerdo si tu gimnasio no tiene muchas máquinas pues bueno ya con auxilio de algún monitor o de alguien intenten hacer ejercicios lo más seguro posible si tú eres iniciante de preferencia que consigas sentir el músculo vale y si tú ya tienes un nivel de intermediario avanzado pues os digo siempre eso no elegir ejercicios que sintáis el músculo que estáis trabajando vale que tengáis la conexión ahí mente músculo no no que estáis haciendo a lo mejor un ejercicio aquí que es para pecho y sentir mucho el hombro si estoy haciéndolo mal baja ahí ya es cosa fisiológica vale en total en adaptaciones no bajar el hombro tal hay muchas cosas vale entonces no puedo hay muchas variables mejor dicho vale entonces lo que digo es tenéis que hacer lo que estáis haciendo sentir el músculo eso es todo de acuerdo elegir ahí 45 ejercicios ahí de acuerdo y eso es suficiente bueno vamos con la última pregunta y lo demás dejaré para otro vídeo vale en tu opinión mejor ejercicio para cuádrices que acompaña mi instagram seguramente lo sabrá al mi parecer la mejor para cuál es la silla extensora es decir la extensión de cuádrices vale porque porque te isola te aísla sólo el cuádrices de acuerdo quizás mucha gente va a estar pensando lo contrario pero a lo mejor la sentadilla libre sentadilla en multi power no es lo mejor para los cuádrices y tampoco la prensa vale hay que una conexión muy quizás avanzada para que eso sea real porque a lo mejor una sentadilla libre o incluso prensa va a trabajar bastante los glúteos de acuerdo entonces para aislar y solar sólo cuádrices la mejor al mi punto de vista es la silla extensora habían culturistas de antiguamente no me acuerdo si era un torio en james o quien ahora mismo que no hacía sentadilla libre vale no hacía sentadilla porque porque no le salía de los huevos digo yo no o a lo mejor no a lo mejor porque visando la estética quizás la sentadilla a los culturistas puedes quizás también no digo a todos vale tener más presión abdominal con lo cual con más cosas que se usan favorecen a que salga hernia umbilical que la barriga te esté hacia afuera no a pesar de que yo creo que también eso será culpa de los fármacos no de los entrenamientos vale entonces bueno eso es el vídeo de hoy vale me paro por aquí si no el vídeo va a quedar demasiado largo vale si tú quieres que responda a tu pregunta seguirme en instagram a kelvin y gabriel y ahí es donde suelo hacer las preguntas y respuestas os haré más preguntas ahí y y así eso ese vídeo de hoy ha sido sobre entrenamiento el siguiente voy a voy a intentar coger preguntas más sobre nutrición dietas vale para cada vídeo tener un nicho diferente vamos para no mezclar todo aquí tengo preguntas también sobre proteína etc pero eso queda para otro vídeo vale espero que os haya gustado del vídeo que puedes aquí el contenido vale enviar aquí a al amigo la amiga que quiere que tiene que saber eso de acuerdo saludo nos vemos en el siguiente vídeo